¿De dónde vienes? Confidencial, ¿eh? También yo, secretísimo. El puesto de Nima está por allí. Evita la cordillera, Kelvin, y aléjate de los campos movedizos o te hundirás en la arena. No me sigas. La ciudad está por allí. ¡No! Te irás por la mañana. De nada. ¡No! ¡No! ¡No!